Muy bien gente, a ver, bienvenidos a mi compilado, versión resumida, review de 500 años, Galaxy A54 Cosas que me y no gustaron de este teléfono Una serie que no se hace válida con todos los teléfonos Pero siempre y cuando puedo resumir un poquito, lo hago Así que, en este caso tenemos al Galaxy A54 ¡Comenzamos! Perro Salud Perro Salud Bueno, quiero que sea rápido, preciso y para toda la familia Porque si querés ver algo más extenso y punto a punto Tenés su review y te la dejo por acá No quiero dividir este video en cosas que me y no gustaron Como tal decir, todo esto me gustó, pero mira, todo esto no me gustó Si no es que van a ir yendo o transcurriendo mediante vaya hablando Así que presta atención Eso por un lado Y por el otro No quiero considerar tanto el precio de este teléfono Porque quiero que sea este video algo más personal O sea, a mí que me gustó ¿Sí? Pero una cosa que no puedo dejar pasar por el precio Es que me haya gustado bastante las ofertas que dio Samsung para poder comprar Es una realidad A ver, cualquier persona que vaya a comprar un teléfono actualmente en 2K23 A menos que se lo hayan pungeado en la calle cuando saliera del tren A ver, tiene un teléfono en su casa Por ende, el plan canje es una opción muy importante a considerar Y lo digo en base a 1, querer cerrar unos mangos Y en base a 2, no tener desechos electrónicos Porque tanto sea que ande o no ande el teléfono Normalmente te lo aceptan sin ninguna discriminación de marcas Tal y cual Por ejemplo, una cosa que les quiero comentar yo acá A formato de decir, bueno, a ver Que me puede dar el plan canje Si vos tenés el teléfono de anterior generación a este Y lo entregás en el plan canje Y no tiene ningún detalle O sea, está nuevo, prende, le anda la pantalla, tal y cual Te descuentan hasta 76.700 pesos Que es, dejándolo en un precio final Al menos en Argentina De 138.000 pesos O sea, 300 dólares Un presión La verdad Y más, incluso si querés considerar escalar O sea, porque no lo estás pagando al precio que realmente vale Y no es que te va a quedar otro teléfono ahí como diciendo Bueno, capo, ahora me tengo que preocupar por venderlo Claro, si lo querés hacer Lo podés vender incluso mucho más caro Lo que te cotice el plan canje Pero si sos una persona paja Como yo O no querés preocuparte por todo eso Y simplemente le das el teléfono y chau Lo podés pagar a 300 dólares Entregando tu teléfono de anterior generación Así y con todas las marcas Obvio Pero bueno, ahora sí gente Punto personal Creo que lo que más me gustó O sea, esto es lo que más Así decir, wow Hay muchas cosas Pero esta es la más arrapada Cámaras Realmente Samsung Las trabajó Súper bien Sí, ya sé Le falta un telefoto Punto negativo Basta No estabiliza electrónicamente en 4K Punto negativo Listo Positivos La cámara principal La gran angular Y la frontal Con condiciones de luz Óptimas Y cuando digo óptimas No me refiero a estar Que te pegue el sol A las 12 del mediodía Donde tenés la luz súper directa Y es re favorable Bueno, en realidad no es favorable Pero bueno La cosa es que no No es así O sea, podés estar tranquilamente acá Yo tengo un softbox 20 watts Bien difuminado Para que no me pegue tanto la cara Te saca bien las fotos Colta La frontal flojea un poco Con baja luz No te lo voy a negar Al igual que el gran angular Pero las trabajó muy bien Samsung El principal Sony MX766 Tiene un buen hardware La estabilización óptica Es muy buena Tenés ajustes profesionales Para grabar videos O sea, video manual Cosa que otros teléfonos Incluso por rangos superiores O sea, llegando a 300 mil pesos En Argentina No te dan Y este te lo está dando Es más Otra cosa más Que no mencioné tanto en review Pero sí en sus samples De forma escrita Por ahí no todos lo leyeron Es que muchas de las fotos Incluso en mi Instagram Gente Muchos me siguen en Instagram Lo saben Y los que no Bueno, síganme Después suscríbanse Para llegar a los 100 de este año A ver Todas las fotos que yo saco Las saco con Zoom 2x Gente Sí Y no tiene telefoto Y salen bien O sea, que dentro de todo Se puede decir que Ok, bueno Samsung no le puso un telefoto A ver, es un punto Muy negativo por el precio Porque incluso subiendo 40 mil pesos Un poco menos Encontrás un S21 FE O subiendo 15 lucas Un S20 FE Que ya tienen telefoto Vamos Por Dios Pero Por lo menos Destaco que el Zoom digital Por 2 Incluso por 2,5 También se sigue haciendo Muy bien Y es algo muy bueno Para encuadrar objetos O sea, sin parar tanto detalle Duplicas La distancia focal No se desenfoca tanto del fondo Sacas las aberraciones De las esquinas Y podés hacer un buen modo de retrato No tan difuminado obviamente Pero A menos a mí Me sienta muy bien Y me gusta bastante Fuera de joda O sea Estas cosas del Zoom 2x Son cosas que yo hago Con la Gcam Acá Porque bueno Yo tengo acá el Edge 30 Que salen muy bien Y jamás he podido replicarlas Con camera stock De ninguna marca Porque siempre pierde Mucho detalle Acá al menos No es el caso Segundo Pantallas Te critico Samsung Y a todos los que vean esto No lo compren Por el aprovechamiento Del frontal Un punto súper negativo Para mí Y para todos Gastarse Si no usan el plan canja 500 dólares Y que te venga Un marco más grande Que no sé La ventana de tu domicilio Bueno Tampoco es tan así Pero sí es cierto Que Samsung Pudo haber aprovechado Un poco mejor Pero la calidad No faltó A ver Se ve súper bien El brillo máximo Se ve excelente El modo bajo brillo Alto brillo Perdón Que tiene Samsung Es excelente Y hablando de bajo brillo También Esto a lo mejor A veces no indago tanto En review Pero el modo de perfil De bajo brillo Se ve muy bien En las noches O sea No es que tengo que bajarle más Tal y cual La tasa de refresco Siempre están 120 No anda dropeando FPS Ni nada por el estilo Y los parlantes Honestamente se escucha Muy bien O sea Acá es donde vemos Los puntos positivos Como dije en review Voy a extraer un fragmento De tener un equipo Que es bastante tosco Porque bueno Ahora vamos a hablar Es un poco regordete Puede ser un punto negativo Para algunos Incluso para mí un poquito Porque soy más dependiente De los teléfonos ergonómicos Pero Por ventaja De elegir un teléfono Tosco Tenemos un buen pedazo De driver Que claramente Potencia no le falta Y Ecualización Tampoco Y pese A que no traiga Un cargador En su caja ¿Cuánto cuesta? El otro día Estuvimos hablando Con unos chicos Sobre la importancia Que venga un cargador En la caja Porque hay personas Que compran un teléfono No les viene cargador Y van al kiosco de la skin Y compran uno Podés arruinar Completamente tu equipo Por eso Pero la batería Dura Una Bocha Tranquilamente Puedo estar dos días Sin cargarlo Con mi uso Obviamente Yo no juego No soy gamer Pero si uso bastante La cámara y demás A ver Soy influencer Lo estoy usando De principal Temporalmente O sea Estoy de cada rato Abriendo la cámara Grabando cositas Y la batería Dura bastante Ahora Tema Potencia No hay nada negativo Pero primero me gustaría Estacar los 8 GB de RAM No sé Me están mal acostumbrando Entre Motorola y Samsung Pero a veces me olvido A las aplicaciones En multitarea Por varios tiempos Y demostró Ser muy óptimo Manteniéndolas Incluso más que su anterior Generación Que es el Galaxy A53 Que venía con 6 de RAM Que pese a tener 6 de RAM Incluso yo una vuelta Le puse 12 O sea La otra parte De forma virtual No mantuvo nada De multitarea Este se la revancó Fuera de joda Y el procesador Si bien muchos dicen Que no está a la altura Y esto no lo pongo Como punto negativo Porque al menos En base a mi uso Esto no fue algo malo Puede que no esté a la altura De por ejemplo Teléfonos del precio Tal y cual Bla 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 Lo que quieras detallar En comentarios Destacalo Pero Pero En base a mi uso No se me trabó Nunca O sea Le estuve dando mucho uso De primero La configuración inicial Es muy normal Que se empiece a trabar Yo desactivé Todas las transiciones Para hacer todo rápido No se trabó nunca No dropió FPS Es fluido No se traba Para nada O sea En el uso diario Está súper bien En gaming No está a la altura Esto sí Lo tengo que decir He estado probando Comparativas con el Edge 30 No está a la altura Colta Es lo único que voy a decir No hay una diferencia Agismal por suerte Pero sí se nota Por ejemplo Genshin Impact Donde acá puedo jugarlo Con gráficos casi máximos Y acá solo en medios O Dead by Daylin Donde con gráficos altos En el Edge 30 Desnambado en 778G Plus Sí Ojo al plus Porque hay otro que no es plus A ver Se traba un poquitito Nada más Pero en cambio acá Ni siquiera lo mueve a 60 Como moto Lo mueve solo en 30 No tironea Pero Digamos que tenemos ese top En 30 Como diciendo hasta acá Llego chip Últimas dos cosas Diseño Premium Tosco Bueno Pero premium Vidrio Gorilla Glass 5 De los dos lados No se me rayó Para nada En este casi mes de uso Segundo IP67 Algunos lo infravaloran Otros lo valoran Otros lo ven como No sobrecargan el precio Yo lo veo de las tres maneras Pero Debo de mencionar Que por lo menos Me salvó las papas Un par de veces Primero para hacer videitos Para que te caen de risa Pero lo más importante Es que bueno Un día estaba yendo Al gimnasio Normal Chilo de la vida Se larga a llover ¿Qué hago? Digo caminando capo ¿Qué tiene? Es resistente el agua Yo me mojo Bueno ok Al celulo no le pasa nada Y literalmente fue así Con el hecho Con otros teléfonos Que yo tuve en casa Que no eran resistentes Al polvo y al agua Cuando veía que el clima Estaba medio raro Tenía que salir con una bolsita Encima por las dudas Y se largaba a llover Meterlo dentro de la bolsa Tal y cual Con este no Salís y despreocupate Cold Incluso si un día de verano Quieres presumir tu pileta Nadando Tu piscina El mar Bueno el mar ya no Porque tenés cuidado Pero Te lo podés llevar tranquilamente Y si se moja un poquito Digamos que No le va a pasar nada O incluso también Si es agua dulce Lo podés sumergir sin problema Ahora Última cosita Y esto no es personal O sea Me agrada que así sea Pero solo por una parte Tenemos 5 años de soporte O sea Aquella gente que todavía Tiene un Galaxy J Me imagino que es Una de esas personas Que los teléfonos le duran Y este teléfono Te va a durar Pero lo que me gustaría destacar yo No es El tema de 5 años Porque Cualquier compañía Puede tener 5 años Pero ¿Con qué frecuencia actualizan? Desde este mes Me cayeron 4 actualizaciones Literalmente Podés ser Que sea muy engorroso Por ahí te caes O tú estás laburando Y te dice Che capo ¿Querés reiniciar? No Déjame laburar Bueno Pero Pero Por lo menos sabés Que estás siempre ahí Solucionando problemas Crear cositas Esta que otra Van a ser uno de los primeros En recibir las siguientes versiones De Android Aparte de los Pixel Obvio Pero Lo vas a tener actualizado Y eso es algo muy importante Lo que lo convierte En un gama media Súper equilibrado Potencia Rendimiento general RAM Diseño Cámaras Pantalla Todo Falta cargador No es igual de potente que el resto Pero te lo compensa Por otros aspectos Entonces Eso es lo que veo De bueno En este teléfono Adjunto a los puntos malos Que estuve mencionando Obviamente Como bueno Sus marcos Cargador Es algo muy importante El cargador fuera de joda Que venga sin cargador Igual en Samsung Podés comprarlo Pero no cualquiera Los va a comprar Anyway Quiero que me digas vos Que opinas acerca de esto Y que vos también me digas Los puntos negativos Y positivos que ves En este teléfono Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!